¿Sorprendió este fenómeno que ahora va a más de 100 países? Digo, como dicen en el chiste en la película de Nani Moretti, 190 países, digo, una explosión para la película también, ¿no? Sí, sorprende porque, a ver, yo vengo de hacer... Es mi quinta película. Sí, sí, claro. Vengo de hacer cine de género fantástico en Argentina ya hace 20 años. Por lo general, estos no son los resultados. Claro. Con la conexión con la gente. Esta peli trascendió muchísimo. La verdad que tenemos la suerte hoy de estar estrenando... Bueno, venimos de estrenar en Francia el mes pasado, 150 salas. Perdón, es una locura. Es una locura. 150 salas en Francia. En Francia, ahora vamos a Italia, y en agosto, septiembre, ya salimos en Alemania en salas de cine. Claro. Una cosa inédita para película, digamos, pensada como fue pensada. Una película que uno la ve, parece grande, pero en realidad es una película bastante chica. Chica porque fue hecha con bajo presupuesto, más allá de las cuestiones técnicas que están muy por arriba de la media. Sí, claro. Pero sí, obviamente que te sorprende porque no solamente la reacción en el público local, sino en el mundo. Sí. A veces uno piensa en una película para hacerla acá, pasarla acá, y ve que esta misma historia, que es súper local, súper regional, explota en países como en Asia, Filipinas. Claro. Una cosa que no entendés. Claro, porque uno dice dónde está el punto de unión, ¿no? Sí. Bueno, el género. Creo que el género tiene muchos adeptos, muchos fanáticos, que trasciende ya el lenguaje, trasciende ya el regionalismo, me parece. Como uno podría decir, nos pasa para decir un lugar común con la literatura de Stephen King, que nos pega en todas las sociedades. Ahora, se nota que la película retoma mucho de lo que vos conocés, ¿no? De mitos, de leyendas, de, bueno, una serie de tradiciones también. Digo, ¿ahí está lo, entre comillas, diferente de la película, crees vos, lo que pudo haber enganchado desde otro lugar? Para mí, lo que pudo haber enganchado es que es una película que también te interpela como ser humano. Y creo que cuando vos ves la peli, más allá de que todos son antihéroes en esta película, te identificás con algo, con parte de cada uno, incluso con sus problemas. Es una familia disfuncional que escapa de un demonio tremendo y, en definitiva, el personaje es el verdadero demonio, el verdadero escape del personaje es el escape de sí mismo. Claro. Pero sí, obviamente, yo me agarro de la idiosincrasia de nuestra gente del interior y todos sus mitos, sus leyendas. Pero me agarro porque establezco este universo como que ya existe, todos lo tendrían que saber. Y creo que lo interesante también para el espectador es decir, no, pero yo no lo conozco esto. Y se interesan de saber más, a ver de qué se perdieron, dónde está. Y mucho me pasa en el extranjero cuando viajo, me preguntan muchísimo por eso. Me dicen, queremos saber más sobre tu mito en Argentina, este mito del embichado. Y yo, no, lo inventé yo. Pero sí, obviamente que hay mitos tradicionales, hay leyendas tradicionales en toda Latinoamérica y más o menos las compartimos. Sí. Digo, también está la cuestión ahí de la violencia. Digo, siempre en el terror, en el terror más interesante, como es el caso de esta película, hay metáforas, ¿no? Metáforas de lo que se va diciendo detrás del diablo, detrás de lo diabólico, detrás de la violencia de género, de un montón de cosas que están en la película. ¿Hubo una búsqueda de jugar con la metáfora o hubo una búsqueda de hacer cine de género y que las interpretaciones las haga el público? Bueno, es una pregunta muy interesante y no es tan sencilla de contestar. A ver, el guión original de esta película sí era más panfletario, no era de terror, pero nunca lo llevé a papel. Lo tuve siempre en mi cabeza y hablaba así de cómo los medios de comunicación, las redes sociales, hoy están alienando a la gente, la están contagiando el odio. Y todo lo que es la fake news y endemonizar a una persona lo convierten en un demonio real, porque en definitiva mentir, mentir y algo quedará. Es lo que yo hoy estoy viendo y cómo crece la derecha en el mundo a través de las redes sociales y de esa comunicación. De eso se trató el guión original de la película. Y después se transformó en una película de terror. Cuando yo la convertí en una película de terror, a mí me interesó solamente que quede miedo y que la pases mal. Pero toda esa esencia que vino arrastrando se transformó, la podés interpretar así. Incluso cuando en el final de la peli, no voy a spoilear nada, hay una metáfora. Hacia dónde es que se va este grupo, esta nueva generación, hacia ese infinito, ese sol que los va a calcinar en algún momento. Sí, claro, está cifrado mucho de lo que se dice. Y hay, cuando uno piensa en que es una película chica, pero cuando uno la ve es un despliegue muy grande, el despliegue de los efectos, de que todo funciona y que también se evitan ciertos lugares comunes. Por más que es una película de género, por lo menos mi lectura es que evitaron muchos lugares comunes, lo cual siempre es algo que uno aplaude. Bienvenido. ¿Es así? Totalmente. A ver, soy un fan del género desde muy chiquito. Conozco el género, entonces lo amo y lo odio. Claro. Como esas relaciones largas. A veces lo padecés. Exacto. Entonces sé lo que no quiero ver. Y yo me asumo como espectador, primero, antes que director, y digo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero ver? No, ¿cómo lo quiero contar y qué propuestas? No, ¿qué quiero ver? Y por eso mi intento siempre es tratar de escapar de las convenciones o de lo que está de moda o de los clichés que en el género se refritan todo el tiempo porque el género en sí de terror es un género comercial. Claro. Y asumimos eso quienes hacemos género y tratamos de hacer algo diferente. O caemos en la comercial o no. Totalmente. Y todo este recorrido que hubo acá en Argentina de más de 300.000 espectadores que es una cifra monumental para una película de esta característica. Sobre todo porque, digo, también el cine de género en Argentina no es quizás el que el público más identifica con el cine argentino. O sea, uno cree que quizás hay que ir a, por supuesto, Estados Unidos, pero quizás a lo oriental. También ahora hay un crecimiento muy importante, etc. Y también este recorrido que ustedes empiezan a tener con gran cantidad de salas en el exterior. En la devolución de tantas sociedades tan distintas, ¿qué encontraste de la película que haciéndola no habías visto? Bueno, primero noto que están muy impactados con las escenas de violencia. Sí. Y que funcionan. Y noto gran sorpresa de decir, mirá lo que pueden hacer en Latinoamérica. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos. Incluso yo estando reunido con ejecutivos de estudios de Estados Unidos, me decían, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esta escena del perro? Y digo, y son los tipos que hacen magia en Hollywood. Claro. Los que me preguntan a mí, en un argentino que viene a hacer una película. Y con mucho dinero, además. Y con mucha guita. Y digo, mirá, ¿vos me preguntás a mí? Sí, yo te tendría que preguntar. Primero, una sorpresa de haber elevado la vara a algo del cine de género en Latinoamérica. Claro. Es la primera sorpresa que llevan. Y después, obviamente, que la historia funciona. Y es lo que te decía antes. Entonces, me sorprende que en cualquier país de Europa que tenga una devolución se identifiquen con nuestros personajes. Son dos paisanos en el medio del monte, en Argentina. Y la pasan bien, digamos. Sí, es que uno la padece en el sentido de que está bien hecha, la sufre, pero a la vez la celebra, ¿no? Por todo lo que sucede artísticamente. Ahora viene, decíamos, se estrenó en Francia, va al estreno en Alemania, en Italia también me dijiste, ¿no? Y me imagino que todos te preguntan lo que te voy a preguntar. ¿Y cuál es tu próxima película? Porque uno quiere más. Sí. Bueno. Es un momento particular, ¿no? Es un momento particular. Incluso cancelamos una película que vamos a filmar acá en Argentina. Muy importante, al menos para mí. Ajá. Por cuestiones, bueno, nada, de esto que está pasando en el Inca, la cuestión macroeconómica que tenemos. Sí, claro. El presupuesto que teníamos no la podamos hacer. Pero me estoy, en teoría, tendría que estar viajando a Estados Unidos a filmar una película para fin de año. Esa es la más posible. Claro. Después, bueno, obviamente yo tengo otros proyectos también de terror, propios, que están caminando. Pero todavía no puedo decir cuál es mi próxima película. No, está bien. Pero ahí se viene una de terror y afuera. Bien. Bueno, esperemos que los inversores extranjeros se acuerden y también apuesten a que puedas hacer esos proyectos porque realmente vale la pena y vale la pena también en un momento como este valorar lo que pasa con el cine argentino, con el talento argentino y con una industria que no puede ser aplastada. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Sí, coincido con vos. Además tenemos técnicos, actores son de los mejores del mundo en Argentina. Sí. Y los técnicos son de primera línea y eso es un crecimiento de muchos años. Y en el mundo, cuando uno va a viajar a festivales de afuera, el cine argentino está posicionado como uno de los mejores del mundo. Total, total. Y eso no lo podemos perder. Culturalmente no lo podemos perder. Y como industria tampoco. Es una industria que deja mucho dinero en todos los países y hay países en Latinoamérica que están imitando nuestra ley de cine. Así que tenemos que cuidar un poquito más nuestro cine propio. Absolutamente, absolutamente. Bueno, está en Netflix y para los que lo ven por YouTube, después que subimos, lo pueden ver en los cines de Italia, de Francia y de Alemania. Nada menos. Bueno, gracias Demian. Por favor, ustedes. Felicitaciones. Gracias. Nosotros, después de este fenómeno que es cuando se echa la maldad, no se la pierdan. Uno la ve con fruición y con miedo, por cierto. Abrimos la cartelera en el cultural.